hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina como lleváis ese calorcito bueno es que no puedo decir otra cosa de verdad madre mía de mi vida que pase ya que pase que pase esta ola de calor ya 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 por favor por lo menos que bajen un poquito esas temperaturas bueno hoy os traigo mirar 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 un pedazo de compra que he hecho en la web de punto de cruz y arte y visto lo visto que el calor creo que nos afecta a la gran mayoría pues a la web de punto y arte también le les ha afectado el calor porque porque tienen una súper promoción espectacular si me seguís por instagram ya sabéis de qué os estoy hablando la súper promoción que nos hace punto de cruz y arte es un mega descuentado en una de las marcas que a mí me gustan muchísimo y estoy segura que a muchas de vosotras también y es un descuento del 25% sí sí el 25% en todos los productos de la marca lucas sólo en los productos de la marca lucas letty stitch no entra sólo en los pues en los hilos en los que en los bastidores sólo en los lucas y cómo tenemos que hacer para beneficiarnos de ese 25% bueno pues para beneficiarnos de ese 25% tenemos que poner el cupón lucas 25 de todas maneras mirar por aquí arriba os estoy poniendo la información pero en la cajita de descripción del vídeo también o lo pongo aparte de ese 25% del que nos vamos a beneficiar si ponemos el cupón la web ya tiene hecho un 5% en todos esos productos entonces eso sumamos ese 5% que ya tienen hecho en ese producto y encima le añadimos ese cupón con ese descuentazo que nos ha hecho punto de cruz y arte tenemos un descuentazo de un 30% o quizás más porque el primer 5% es por con el precio por el precio inicial bueno que es un súper descuento ahora no vamos a estar echando cuenta porque si no entonces nos liamos que si compráis lucas de verdad no nos olvidéis de el cupón del 25% poniendo lucas 25 también otra pequeña aclaración vaya a ver en la web que han puesto un kit nuevo de lucas es un es un kit de la banda es la verdad precioso acaba de salir salió ayer creo que fue y hasta cuando está disponible este cupón está disponible hasta el 23 de junio así es que de verdad aprovecharlo 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 lo que os estaba contando en la web vaya a ver un kit que han puesto ayer creo que fue de un campo de lavandas si pincháis en ese kit veréis bueno voy a ir a por la tablet y lo vamos a ver lo vamos a ver mejor en la tablet veréis un momentito que ahora mismo vuelvo ya estoy aquí con mi tablet mirar ya estoy en la web de punto de cruz y arte y mirar este es el que pone aquí nuevo y le damos ahí a ver si se carga y es que tenemos que leer bien bueno pues lo que lo que nos dice bueno aquí mirar ahí nos pone todos los datos técnicos bueno en fin la forma de pago todas esas cosas y dónde lo pone mirar aquí pone que dice importante veis ahí que pone importante pone importante que esté aquí está disponible para el envío en 30 días laborables es decir nosotras lo podemos comprar ahora pero hasta dentro de 30 días no 30 días laborables no lo tendríamos en nuestra casa pero tenemos otra cosa importante y la otra cosa importante dice este kit no se puede usar con el código descuento de lucas 25 vale tenemos que leer siempre bien la información que nos ofrece la web en cada uno de sus productos porque a lo mejor nos pensamos que por ejemplo vemos este pensamos que no lo van a enviar que lo vamos a tener nada en dos o tres días en casa y que el cupón encima no se nos ha no se nos ha hecho el descuento entonces antes de mandar un email o antes de cualquier cosa mirar bien las condiciones y las características todo bien de cada producto vale en el resto de en el resto de productos no no hay no hay ningún problema mirar veis por ejemplo este de los globos antes valía 75 con 18 ahora el ahora está a 71 con 42 porque lo han hecho el 5% y cuando vayamos a comprarlo un supuesto si vamos a comprarlo ponemos el cupón descuento lucas 25 y se nos hace un 25% a este de a este kit de que cuesta actualmente 71 con 42 vale la verdad es que es una pedazo de oferta en los hilos también en los bastidores en todo en todo eso de verdad aprovecharla y bueno pues yo esta comprita la recibí antes de ese cupón así es que de hecho creo que no hay nada de aquí en esta cajita no no hay nada ni no hay nada de lucas así es que bueno tampoco me podría haber beneficio pero sabiendo ya lo de este cupón pues no descarto hacer alguna comprita de algún kilo alguna cosita a vosotras ya vosotras me entendéis bueno pues lo que vamos a hacer vamos a abrir la super caja a ver a ver a ver a ver siempre se me olvida la tijera un momentito que voy a por ella ya está y bueno vamos a ver vamos a ver a ver a ver viene todo super bien embalado mirad os enseño hace un poquito hay kit hay de todo voy a retirar la caja y vamos a ir sacando poco a poco vamos la voy a poner aquí en el suelo lo primero que me he pedido es una cajita de estas de estas de madera de estas de esta casa era ucraniana y la verdad que no sé que habrá pasado con esta fábrica supongo que lo que venderán serán si tienen algo en estos y si su fábrica no se ha habido afectada no se ha visto afectada por lo de la guerra digo yo y bueno es que es muy triste esto que está pasando bueno entonces cogí esta cajita vamos a abrirla y os voy a decir por qué la cogí la verdad es que estos productos me gustan mucho bueno mirad lo que viene viene esto que parece una ardillita para poder bordarlo y colgarlo así de madera vale eso eso viene esto es un trocito de imán para pegar en la cajita para las agujas ahora ahora os explico y esta es la cajita la cajita en esta ocasión yo la he elegido con la tapa de de plástico es un plástico duro parecido como si fuera un de metacrilato si no como si fuera no es que es metacrilato me encanta porque es que abre es que los imanes son súper potentes mirad lleva ahí una pestañita para poder abrirla sin problema wow que chula es que me encanta y bueno para qué me la he comprado bueno pues está me la he comprado la voy a la voy a llamar la caja de la caja auxiliar de primeros auxilios del punto de cruz porque porque en esta caja quiero meter un enhebrador quiero meter unas agujas tanto para bordar punto de cruz como para hacer punto lineal unas tijeras y y alguna cosita más algún algún imán para para la para las agujas y tal y dejarla justo a ver yo a pesar de que en cada proyecto tiene tiene sus tijeras tiene su imán tiene pero sí que es verdad que hay veces que andas así más tal o no encuentras la tijera o tal y bueno pues te vas a la cajita de primeros auxilios del punto de cruz y aquí sabes que lo vas a encontrar y venía este trocito de imán que será para pegarlo aquí exactamente no sé yo si lo voy a si lo voy a pegar ahí o directamente como está ya digo en la cajita de primeros auxilios pues directamente meteré un paquetito de agujas de bordar y un paquetito de agujas de para hacer el punto lineal y unas tijeras entonces os voy a enseñar lo siguiente esto lo voy a quedar aquí porque me he pedido unas cuantitas de tijeras ya sabéis qué bueno mirad he pedido unas cuantas de tijeras ya sabéis que bueno todas he pedido cuatro exactamente las tijeras de la marca pre max me tienen loca me tienen loca más dan un montón de años de garantía si las utilizamos adecuadamente siempre van a cortar bien vamos que son tijeras por así decirlo para toda la vida entonces más o menos como ya sabéis que a mí en cada en cada proyecto me gusta tener pues eso sus tijeras sus organizadores bueno en fin yo soy así entonces claro digo bueno que voy a ir cada vez que haga pedidos si puedo pues me voy pidiendo tijerita y ya está pero que ya sabéis que a mí me encanta y una de ellas es esta bueno pues mirad me pedí estas son preciosas mirad son en tonos morado azul mirad qué bonitas son no me digáis que no estas son de un tamaño de nueve centímetros ahí veis la marca pre max a ver vamos a ver que por aquí mirad tengo yo mirad este recortito chiquitito de de tela mirad vamos a cortar así a la punta mirad si es que cortan fenomenal a mí me gustan muchísimo y entonces bueno pues una de estas las quiero meter aquí y coge fenomenal mira veis pues lo que yo para lo que yo lo quería y ahora pues eso pondré aquí unas tijeritas y pondré un paquete de agujas en fin pues eso primeros auxilios del punto de cruz bueno pues estas son unas que las voy a quedar aquí esto lo voy a retirar porque ya he probado que coge súper bien mirar estas son otras estilo así un estilo vintage y es un es un color plateado sin brillo me gustan muchísimo bueno veis aquí bueno ahí también pone la marca esta marca pre max es una cosa que si es que eso si es que mirar el sonido es una una marca italiana yo os dejaré en la cajita de descripción del vídeo el enlace directo a todas las tijeras de la casa pre max porque hay tiene punto de cruz y arte tiene un montón de de modelos para para elegir y de verdad a cual es más bonito mirar estas son más clásicas son doradas así más más anchitas y son pues si eso un estilo un estilo clásico y bueno pues igual que igual que las otras dos y la última que me he cogido es esta otra decorada en rojo yo tengo unas decoradas en rojo pero no es este no son iguales y mirar que monada es como rojo lleva rojo plateado y un nada unos detallitos así pequeñitos en un dorado y son preciosas no me digáis que no la verdad que tienen unos modelos tan bonitos lo mejor de todo es que tenemos tijeras para toda la vida y sinceramente me parece que tienen un precio espectacular de verdad bueno estas son las tijeritas que me he cogido luego me he cogido hoy la factura eso fuera me he cogido una aida 16 en es un blanco roto no es un blanco 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 mirar veis el color 101 y me he cogido un metro por un metro porque de esto siempre tenemos que tener entonces me he cogido un buen trozo que de hecho ya os voy anunciando de aquí tengo que coger tengo que cortar un trozo porque quiero empezar un nuevo proyecto súper chulo ya os contaré ya os contaré en otro vídeo pero bueno ahora estamos aquí mirar me encanta la la ida bueno la ida y la lugana de la casa es vaigar de verdad me encanta me encanta se ve súper bien se borda son telas en las que se borda muy muy bien y bueno no las voy a a desdoblar entera porque ya sabéis es un metro por un metro y no tampoco no hay aquí no hay mucho que no hay mucho que ver pero bueno que esto siempre siempre tenemos que tener y yo la verdad que me estaba empezando a hacer falta más telas bueno pues otra tela que me he cogido es este trozo de 46 x 48 es una lugana murano y murano quiere decir que tiene un count 32 y el count 32 equivale a una aida 16 es como un verde es como un verde un verde muy bonito verde muy sinuoso y es que de verdad tiene un tacto tan tan suave tan tan gustosito de verdad si pudierais estar aquí conmigo y tocarlos mirar es un buen buen trozo a mí esta medida que tiene la web de 46 x 48 la verdad que lo agradezco muchísimo porque es una medida perfecta para para un proyecto mediano es perfecta a mí esta medida me encanta se ve fenomenal la trama bueno pues está por aquí la verdad que de estas de 32 solamente tenía en color crema y no tenía así de colores digo ah pues voy a pedirme algunas para para tener no voy a ir guardando todo aquí porque es que si no luego me hago un lío no sé porque viene muy bien que aquí nos pone el color y el count y la verdad es que esto me viene fenomenal para saber bueno pues qué tipo de tela es y todo luego pedí esta entre ay si es que es preciosa no sé si la podéis ahora la saco de aquí para que no dé tanto reflejo es un color entre malva rosa empolvado bueno no sé es que es un color precioso esta también es una murano 32 un corte de 46 x 48 y este es el color 558 es de grande igual que el anterior y el color es más si es que nos aprecia bien es un poquito es un poquito más oscuro de lo que de lo que estáis viendo pero es que es tan precioso tan bonito es que es precioso de verdad que bonito es y como es tan sinuoso tan tan delicado el color que tiene de verdad cualquier proyecto cualquier proyecto se va a bordar aquí y le va a ir bien con cualquier con cualquier tonalidad de hilo este otro y es igual de suavito que el anterior me encanta me encanta esto de abrir tocar las telas yo no sé vosotras pero es que a mí todo esto me chifla vamos a ver luego otra que es un café es un café con leche de este color lo tengo en Lugana 28 puede ser o Lugana 25 no me acuerdo pero bueno 32 sé que no que no la tenía el mismo corte y el color el 770 lo abro para que no os dé el reflejo y os voláis a hacer más o menos una idea del color y es un café con leche café con leche mirad es el color que estáis viendo ahora mismo en cámara ese es exactamente y bueno pues igual que los anteriores se ven muy bien a mí es que me encanta me encanta es que me gusta mucho bordar en Lugana yo no sabía que me iba a gustar tanto la verdad porque ya sé que lo he dicho y lo repito muchas veces pero es que de verdad si no lo habéis probado probar a bordar en Lugana porque es que se desliza la aguja que da que es que de verdad que es que da gusto coser bueno a ver si quiere entrar y ahora el que os voy a enseñar es un 28 es este azul es un azul es un azul cielo pues esta es un Kaun 28 va a llegar la llama Britney un Kaun 28 corresponde a una ida 14 las medidas son igual que las tres anteriores y el color es el 550 ¿qué diferencia con las tres anteriores? pues que las tres anteriores equivalían a una ida 16 y esta equivale a una ida 14 tiene un color azul pero no es un azul bebé es un azul cielo tan bonito para hacer algunas casitas de esas que a mí tanto me gustan y que no se borda el cielo vamos creo que quedaría espectacular mirar es exactamente sí casi casi sí a lo que a lo que estáis viendo ahora mismo en la cámara y mirar qué bien se ve súper suave ay qué bien qué bien me encanta me encanta de verdad tenéis que probarlas os la aconsejo que las probéis que las probéis que las probéis os va a encantar os va a encantar bordar en estas telas y bueno pues hasta aquí llega a los accesorios bueno los accesorios las telas las tijeras y ahora viene lo que más también me encanta que son los kits bueno lo que más también me encanta como digo eso si me gusta todo bueno pues kits son dos uno que es novedad 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 y otro que hacía mucho tiempo que lo tenía en la cesta que lo llevaba viendo y ya he dicho ya se acabó ya sí que ya me lo compro porque porque es que me encanta mira que lo he tenido mucho tiempo en la cesta y madurándolo a ver si por un casual me dejaba de gustar pero nada 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 cada vez me gustaba más así es que y es un clásico no es una novedad ninguno de los dos ni son ni leti ni lucas así es que bueno vamos a empezar por ese clásico mira ese clásico es de una marca de la que en la primera vez que la compro porque sí que es verdad que de esta marca mi marido ha abordado un kit que fue de una colaboración con punto y arte que quedó espectacular que fue el de los lobos que por cierto de los lobos ya no lo tenemos aquí está colgado en la casa de su hermano enmarcado ha quedado precioso y bueno pues mirar es de la misma marca de la marca maya y enseñar poquito a poco ya estáis viendo ahí árboles chimenea que temática la que más me gusta paisajes y casitas pero es que esta casita es que la vi diferente no sé por qué me encanta es una casita como una casa de pues eso una casa de campo con una buena chimenea dentro de bueno pues dentro de la casa yo quiero suponer que esta gran chimenea está en el salón luego tiene estas tonalidades de la puerta y el enrejado de las ventanas en tono azul que bueno pues que ya sabéis que es mi color preferido y bueno pues esta vaya hasta la mitad imitando bueno imitando como si fuera de piedra y la otra mitad hacia arriba bueno pues de como una reja una reja vista de hierro y delante bueno pues sus arbustos con sus flores y luego dentro otro gran jardín la entrada con estos dos farolillos y muchas flores que me encanta este toque que tiene esta casa de una sola planta no me digáis que no es bonita bueno el diseño el diseñador es Thomas Kinkade ahí lo tenéis parece que es un diseño de no sé si es de 1995 de tanto tiempo bueno me da igual es que me encanta y vamos a ver mirar está hecho en Hungría o sea está hecho dentro de la comunidad económica europea el kit contiene AIDA 18 en blanca el proyecto va a medir 27 por 34 los hilos son hilos anchos tiene un nivel de dificultad 3 de 3 el gráfico viene así y trae enhebrador y agujas de la marca millware esta marca de agujas me gusta a mí mucho y bueno hay más información y es de los pocos kits vamos yo es que no sé otra marca si lo hará en la que trae aparte de todos los colores que se necesitan como extras ponen las madejas enteras de anchos sí sí así como lo digo vamos a sacarlo de aquí viene en una fundita de mirar plástico duro así que súper bien porque así lo puedo guardar cuando lo hasta que lo empiece y mirar supongo que la fecha de de fabricación es abril del 2021 no sé supongo que será eso y bueno vamos a ver vamos a ver aquí no quiero andar moviendo mucho los hilos porque los organizadores sí que es verdad que no son de mi de mi agrado pero bueno yo los paso a los organizadores que me gustan y ya está y mirar vamos a ver el este este gráfico bueno este gráfico está esta marca te trae el gráfico dos veces te trae a ver esperar porque yo estoy diciendo que trae el gráfico dos veces dame un momentito si mirar por un lado os enseño aquí una esquinita por un lado trae el gráfico con el punto lineal y por otro lado trae gráfico sin punto lineal estos gráficos me encantan porque es papel y encima trae muchos simbolitos así a color pero sin el fondo con el fondo blanco y fenomenal para tachar sobre todo con lápiz me gusta mucho tachar con lápiz porque si por cualquier cosa se roza con la tela con el bordado y tal el lápiz sale bien lavándolo y vamos a ver qué es lo que a ver la leyenda darme un momento a ver aquí aquí hay un poco de leyenda mirar aquí dice que todo esto son cruces completas mirar veis son cruces completas a dos hebras este símbolo este del igual así tachado es media cruz a tres hebras este otro es también media cruz a dos hebras y estos que están aquí son media cruz a una hebra es decir toda esta columna toda esta a ver es que no sé cómo enseñarlo para que no sea mucho gráfico toda esta columna es media cruz nada más que tenemos a tres hebras a dos hebras y a una hebra y aquí tenemos por la parte de atrás el punto lineal que como nos indica aquí mirar el dibujito de la aguja enhebrada nos dice que es a una hebra y el nudo francés son a dos hebras y hay que darle dos vueltas a la aguja la verdad que esto está muy bien muy bien explicado la leyenda se es muy intuitiva se entiende muy bien no hay no sé yo no lo veo no le veo complicación aquí nos trae bueno pues cómo podemos bordarlo cómo es bueno pues para buscar el centro de la tela cómo se hace la cruz completa cómo se hace el back stitch la media cruz los tenudos francés y para rematar por detrás y nada bueno esto son como unas explicaciones de la información y luego esto es una aira 18 porque blandita es es como un blanco roto no pues el proyecto es grandecito no es de los pequeños se ve muy bien y no sé qué hacer la verdad si hacerlo a ver, vamos a ver si hacerlo aquí o hacerlo en una lugana porque no es cobertura completa toda esta zona se se va a ver y ya sabéis que yo cuando no es cobertura completa no me hace mucha gracia bordar en Aida así es que no sé si cambiarlo por una una lugana murano una lugana murano correspondería a una Aida 16 es decir, subiría un poquito el caón de la tela y y así es que no se vería es que no me gusta cuando se ven los cuadraditos estos no sé, no sé a ver, ¿qué haréis vosotras? dejádmelo en comentarios por fin y así me dais una ideita bueno esta es la tela y aquí viene como decía la aguja no voy a abrirla porque no quiero que se me pierda la aguja y el enervador de la marca Milware y a ver que no quiero yo mover mucho esto porque mirad como son los organizadores vienen dos organizadores y esto viene tal que así viene aquí enganchado aquí abajo con una goma y bueno estos son los tonos verdes que bonitos son a mí es que el anchor me gusta mucho entonces yo esto lo que tengo que hacer es cambiarlo a un organizador de los que a mí me gustan porque además esto puede llevar a confusión ¿y cómo se leería esto? pues mirad este que está aquí corresponde al 393 y trae tres hebras de seis cabos cada hebra mirad, ¿veis? el 400 pues es este y trae una hebra el 401 trae una hebra el 403 trae tres hebras esto lo tengo yo que cambiar porque esto esto yo creo que provoca confusión nos podemos confundir cuando estemos bordando pero mirad mirad qué colores tan preciosos mirad qué bonitos mirad mirad ay qué colores más alegres qué bonitos y luego viene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece y catorce madejas enteras qué bonitas, ¿verdad? yo creo que aunque lo cambie de caos me lo ponga en una lugana treinta y dos creo que me va a dar me va a dar bien y tampoco tendría tanto problema porque lo bueno que también tienen estos kits que me pone el número de anchor que es entonces si me faltase alguno pues bueno puedo comprar siempre puedo comprar la madeja que si lo hago en el caos 18 sé que no me va a faltar hilo porque en el otro que hizo mi marido de malla sobró un montón de hilo y si lo subo de caos que lo pongo en una lugana treinta y dos y me faltan hilos por mi culpa porque la cantidad de hilo que viene calculada para este kit es para bordarlo en una 18 y no en una 16 pero bueno hay que bordarlo en donde nos encontremos con la tela que nos encontremos más a gusto y ahora el otro kit que os quiero enseñar que es una novedad 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 que yo cuando lo trajeron y lo vi en la web digo por favor digo no puede ser mirar no es casitas no son paisajes no son habitaciones no es nada de eso además es para mí va a ser un kit muy 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 especial y ahora os voy a contar por qué mirar es de la casa o ven y mirar qué cosa tan preciosa es una bolita tejiendo haciendo bueno pues haciendo punto a dos agujas y es que cuando cuando lo vi pues me recordó a mi a mi abuela a mi abuela Marina que de hecho yo me llamo Marina por ella además era mi madrina y y bueno pues ella ella siempre siempre ha estado tejiendo haciendo punto hacía la verdad es que hacía mucho punto le gustaban hacer muchas así muchas mantitas para el sofá luego es ella es que cuando ya era mayor es que se pare muchísimo muchísimo bueno ella tiene sí tiene los ojos entre verdes y azules yo tengo los ojos mis ojos son verdes mi abuela también tenía los ojos verdes o sea que los he sacado por ella y tenía el pelo así es que me recuerda muchísimo además nosotros la llamaba no la yo no la llamaba abuela nosotros los sus nietos no la llamamos nadie abuela era nuestra tata y y es que es que me traen me traen unos recuerdos tan bonitos de ella porque es que siempre bueno pues yo creo que también me viene de ahí tanto de mi abuela marina como de mi abuela maría las dos le encantaban las labores la costura el tejer el ganchillo bueno pues esas manos no podían estar quietas de ninguna de las dos y yo creo que que me viene que me viene de ahí y y las dos bueno pues hacían ella sobre todo mi abuela mirar mi abuela maría era una gran bordadora una gran bordadora de bordado tradicional espectacular y mi abuela marina era una gran era una gran modista de hecho la primera academia de corte y confección que hubo aquí en Cáceres la abrió ella ella cogía se cogía un un retal de tela y enseguida te hacía un vestido enseguida te hacía un pantalón una chaqueta bueno era alucinante alucinante y cuando lo vi no me es que no me pude no me pude retener es que me encanta y quizás este no tarde mucho en empezarlo la verdad uh que color trae y que ayuda que agujero más grande voy a ver esto espérate que lo vamos a abrir bueno si es que no he dicho ni datos técnicos ni nada a ver esperaros a ver que pone aquí a ver dice el 6 incluye carta de colores tela para bordar de algodón del número 15 verde claro y hilos de mouliné 26 colores diferentes y aguja count 15 la tela que cosa más rara a ver a ver a ver y donde he puesto yo las tijeras de antes aquí porque lo voy a abrir así por aquí y luego le pongo yo aquí un celito estupendo y lo puedo volver a guardar donde venía porque estos son de los que se abren súper fatal ay a ver a ver esto como bueno ay que color es tan bonito madre mía que color es tan bonito pero esta tela pero esta tela no me mola esta tela yo no sé qué tela más rara uff no sé esta tela no mirad es que súper súper abierta no esta tela la voy a yo a cambiar esta la cambio yo ¿dónde están las telas? a ver pues mirad yo creo que esta uff mirad es un color bastante bastante parecido y creo que la voy a poner quizás si la tengo que cambiar la tela porque a mí es que mirad la tela no me no me ha hecho mucha gracia la verdad pero bueno como estoy viendo que tampoco es cobertura completa lo que hago es que la cambio y listo vamos a ver el que bien se ve estos son de los que a mí me gustan mirad el símbolo grande se ve súper súper bien a ver se hace todo mirad todo a cruz completa a dos hebras y no no miento 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 no no Marina para 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 vamos a ver aquí por ejemplo este sí que es nos tenemos que fijar para saber qué es lo que tenemos que bordar en este en este dibujito que tenemos al lado entonces si yo quiero bordar ese símbolo es cruz completa dos hebras si yo quiero bordar este símbolo es media cruz a una hebra ahí me lo dice si quiero bordar este media cruz a dos hebras por lo tanto y por lo que yo estoy viendo aquí la cruz completa siempre es a a dos hebras y la media cruz la hay a dos hebras y a una hebra y esto que nos pone aquí es el lugar que ocupa el hilo en el organizador y a ver qué más hay por aquí ah por aquí siga habiendo siga habiendo leyenda a esperar a ver y aquí tenemos los combinados que aquí otra vez nos fijamos en el simbolito que queremos hacer este bueno pues yo sé que es una cruz mirar ahí lo pone una cruz completa dos hebras y tengo que utilizar el que está en la posición 3 una hebra de la posición 3 y una hebra de la posición 4 este también con hilo combinado tengo que hacer media cruz y tendría que coger una hebra del 5 y una hebra del 10 y luego aquí tenemos el punto lineal que se hace hay alguno que es a una hebra y hay alguno por ejemplo como ese que es a dos hebras esto se entiende fenomenal y se ve muy 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 bien el básico es lo que más me gusta para que se vean bien los símbolos y bueno esto es la garantía explicaciones esto no lo sabemos ya y mera información y bueno mirar mirar que colorido tan bonito estos hilos no vienen preparados o sea vienen veis mirar que os lo enseño primero veis ahí las puntas vienen doblados o sea que hay que prepararlos y bueno pues no sé si utilizaré este cartón o utilizaré no yo creo que le voy a pasar a un organizador que tengo organizadores de estos de plástico hasta 30 colores y listo pero mirar que maravilla de colores mirar que tonalidades de colores no me digáis que no son no que bonitos si es que son preciosos no me digáis que alegria que alegres son verdad que parece que que yo que sé que esta abuelita no mirar que colores tan alegres le han puesto la abuelita wow es que me encanta a ver la tela esta que hemos dicho que la voy a cambiar por esta voy a abrirla y vamos a poner encima el colorido ay yo creo que va a quedar espectáculo mirar mirar si no me digáis mirar mirar precioso a mi me encanta y a vosotras bueno pues este ha sido un video de esos largos de esos en los que me enrolla mucho pero es que os tenía tantas cosas que enseñar y tantas cosas que explicar que bueno pues espero que hayáis estado un ratito entretenidas que si os ha gustado mi video que le deis un dedito para arriba que acordaros el cupón 25% de descuento lucas25 acordaros acordaros que bueno que espero veros en mi siguiente video que bordéis mucho 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 a pesar del calor pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós que no 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 no